¡Suscríbete! Estuve viendo en la página y realmente tienen muy buenos precios y aparte cosas súper súper bonitas Y bueno me mandaron un correo que si quería colaborar con ellos a cambio de una pieza de joyería Y como ya saben que me encantan los aretes y me encantan los anillos y me encantan todo ese tipo de cosas Obviamente que acepté Así que bueno pues les voy a estar mostrando lo que me mandaron que aquí tengo ya mi paquetito De hecho ya lo tengo, tenía ya abierto el sobre Y bueno pues aquí tengo ya lo que me llegó y les voy a estar mostrando Les digo realmente la página tiene cosas muy bonitas Yo estuve y no es porque me he enviado cosas pero realmente me gustó la página Tiene precios muy buenos, tienen cosas este joyería muy bonita, muy elegante Y unas piezas de plata Y entonces realmente y los precios están súper bien La verdad me pareció súper súper padre la página Yo les espero ordenar algunas cosas porque realmente me gustaron muchas de las cosas Y bueno pues el paquetito viene así Como les digo se llama así Día moda Jewelry Y vean qué bonito lo arreglaron Este posiciona así como que un moñito Está súper elegante Inclusive así como que ya está listo Como que si quieres darlo de regalo como que ya está listo Te llega ya arregladito para regalar Y pues vamos a estarlo abriendo Porque moría, moría, moría por ver que me enviaron De hecho, o bueno Yo de hecho escogí lo que quería Ya saben que les digo que me encantan los anillos y todo este tipo de cosas Entonces este Yo escogí lo que quería Pero no lo he visto en persona Y bueno pues abriéndolo es así Les digo le quité el de este Es así Y viene aquí un librito Primero que nada Y así es Día moda Y bueno la En la parte de adentro Viene como que un Librito Vamos a ver A ver Viene esto Que dice Es un Una cosita para Una toallita para limpiar Para limpiar plata Entonces te viene esto Esto está súper padre Y aparte La envoltura así súper elegante Súper bonito Viene este que Este dice De switches Y luego bueno aquí Viene la tarjetita Como si la quieres dar de regalo Dice como para quien Y luego aquí puedes escribir tu notita Entonces te dan Eso Eso de regalo Y bueno pues aquí Vienen este Las diferentes Este las diferentes cosas Te dice como limpiar Es como que un Un catálogo De como limpiarlo Como cuidarlo Todo eso Y acá en este lado Como por ejemplo Si quieres hacer algún cambio Alguna devolución También aquí te da las opciones Y pues sí Entonces Está súper súper bien Les digo todo viene Muy detallado Y venía esto Todo esto dentro de este Sobrecito Me pareció súper lindo Y bueno Vean Viene así Y si lo sacamos Está la cajita De esta manera Muy bonita Es así Negro Y bueno dice Día moda ahí Y vamos a abrirlo Y bueno Este Viene protegido Lo voy a abrir Y regreso Para que vean Como se vería Ya preparado Les digo este Pues así viene Para protección Pero obviamente Que para Darlo de regalo Pues le puedes quitar esto Entonces bueno Lo voy a hacer Y se vería así Vean Que precioso Entonces básicamente Si lo quieres regalar Pues viene así Como que con su cajita Y abriéndolo Y abriéndolo Es así Está espectacular Brilla Muchísimo Este fue el modelo Que yo escogí Está súper bonito Este es de Plata Bueno Es este Dice New luxury Three for everyone Yo lo agarré En talla 6 Pero está precioso Está precioso Y bueno Me lo voy a Pedir Vean eso Está súper Súper bonito Realmente Me encanta Y les digo No es nada más Porque me lo hayan regalado Realmente está súper bonito Yo si lo hubiera comprado Y realmente De hecho hay otro Que me encantó Que también quiero Este ordenar Pero están preciosos Toda la joyería Que tiene en esa página Está preciosa Realmente Si lo recomiendo Les digo Es joyería accesible Para todo tipo De personas Porque no es joyería Así como que súper cara Realmente es joyería Muy buena Y bastante elegante Como podrán ver Si alcanzan a ver la página Voy a dejar En la cajita de información Los links Y para que pasen a ver Realmente los precios Están bastante accesibles Así que pues puedes encontrar Un súper regalo Por un muy buen precio Si te vas a casar Puedes comprar tu anillo Así como que Para tu prometida Allí Muchas muchas opciones Y bueno Me lo voy a Poner acá Vean Qué bonito O sea Estoy impactada De lo bonito que está Me encanta Me encanta Y este Voy a ponerlo así Para que lo vean Vean Tiene así como que Brillitos a los lados Y luego tiene Es una grande en medio Está precioso Realmente está precioso Me gustó muchísimo Estoy fascinada Con este anillo Me lo van a estar viendo Muchísimo aquí en el canal Porque realmente Estoy fascinada con él Y Les digo Entonces este Si Diamoda.com Visítenlo Realmente Vale la pena Tengo mi código Laura Que en la cajita de información Lo voy a dejar Lo voy a anotar por aquí También este Un código de descuento Para si quieren ir a comprar algo Aparte ya La página tiene Precios súper padres Aparte puedes agarrar un descuento Así que Ve y cómprate algo Un regalo Para algún Para un familiar Para tu novia Para tu esposo Para tu esposa Este Y realmente Encontras cosas muy padres También la página Tiene envíos gratis Y tiene también Grabados gratis Por ejemplo Puedes comprar un anillo Y puedes personalizarlo Con un nombre Con alguna fecha Entonces si En la cajita de información Van a encontrar el link A diamoda.com Yo realmente Si La recomiendo Les digo Esta fue la pieza Que yo escogí Pero realmente Tiene piezas Muy muy bonitas Los vi Y Me encantó Me encantaron Las cosas de la página Hay uno que me gustó muchísimo Pero dije Voy a esperar a que me llegue Y si me gusta Lo ordeno Definitemente Lo voy a ordenar Porque realmente Vale la pena Con el código Laura Agarran un descuento Se los voy a dejar por aquí Pero también En la cajita de información Encontrarán el código Encontrarán información Sobre La Diamoda La joyería de Amoda Y también El link para ir Entonces pueden A lo mejor No sé Ir a comprarle algo A sus seres queridos Porque realmente Vale Vale la pena Les digo Envío gratis Y grabaciones gratis No todos te dan eso Sobre todo ahorita Hacemos muchas compras Por la línea Pero es difícil Que te den siempre Envío gratis Y pues si los tienen Envío gratis Así que Está espectacular Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Vayan a visitar la página Y me cuentan Que les pareció Si compran algo Pues me cuentan Que compraron Y si no compran Pero déjenme saber Que les gustó Y a lo mejor A otra persona Los lee Y dice Ah mira Ya sé que regalarle Los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos Diamoda.com Visitenla Está muy padre Adiós